En este video vamos a reaccionar a Teo González y sus mejores chistes. Bueno, para mí eso también sería como una prueba de qué tanto puedo entender sus chistes en español. Así que vamos a empezar. ¡Teo González! Teo, Teo González. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es un video muy viejo. A mí me voy otra vez a dar la... fíjate nomás, no sé por qué entré aquí y dije de chistes de borrachos. ¿Verdad? No, no. Es que estaba con Víctor Padilla allá atrás. Estaba con Víctor Padilla allá atrás por su cumpleaños. ¿Y a ti? ¿Quiere pensar que el condenado Chaparro cumple 50? Ya tiene como 5 años cumpliendo 50, güey, porque como ya es 50, o sea, no tiene cuenta. O sea, y estaba en esa situación, hasta le iba a cantar yo. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un zancudo. Pa' venirte a despertar con piquetes en el cuello. Ya le di su abrazo allá atrás y todo para felicitarlo. Fíjate, chistes de borrachos. Llegó un tipo. Gracias. Llegó una barra. Dijo, por favor, me da un whisky de 18 años, por favor. Sí, ¿cómo no? Le subieron su whisky, lo agarró, le dio un traguito. Perdóneme, no me ofenda. Yo le pedí un whisky de 12 años, este es de 6. Usted me está mintiendo, se lo va a pagar, no se lo estoy pidiendo, fiado. Señor, no me mientas, señor. Yo soy catador, soy sommelier, conozco de vinos, alcoholes, licores, todo. Así es que, por favor, lleve su cochinada, tráigame uno de 18 años. Sí, perdón, perdón. Y le traigo, lo vuelve a probar. ¿De qué se trata, señor? Realmente, usted ofende mi inteligencia. ¿Quiere que me enoje, me moleste? ¿O qué le pasa? Le pedí uno de 18. Ese tiene 10. Lleve su porquería, tráigame uno. Le dice, sí, señor. Le traigo otro. Dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿Quiere que me brinque la barra y le rompa yo la cara a usted? Estoy viendo uno de 18 años, señor, este tiene 12. Tráigame uno de 18. Está bien, se metió a la bodega. Y ya sacó un vaso medio lleno. Era optimista. Ahí está. Y se agarró un buchesote. Uh, fuerte. Oígame, esto no es whisky. Dijo, no, pero a ver, ¿cuántos años tengo? ¿Verdad? Así. Fíjate, de veras. Eso nada más porque les dije ahorita, porque estaba yo con Víctor y me acordé chistes de borrachos. ¿Cuántos estilos de borrachos no hay? Voy a interpretar algunos estilos de borrachos y esto va para que las damitas vean qué borrachos de esos tienen en su casa. Vayan de eso. Ah, mira, ese me tocó a mí, aquel me tocó a chale. Hay un borracho que no sabemos si se embarró la mano de algo o va alegando con alguien. Ese camina así. Venga, muchachos. No, no, la banda está borracha, échale. No sabes si se embarró o está alegando con alguien. Llegas a la casa. ¿De dónde vienes? Pregúntame. Hay otro que camina como potrillo recién nacido. El potrillo recién nacido. Balanceando. Hay otro que tiene complejo de ventilador. El ventilador es aquel que está chupi, chupi, chupi y de repente se pone de pie. No dice nada, nomás así. Y no va a ser así. Cuando se atura. Le tocó ventilador en su casa, señor. Hay otro que se para al baño y no quiere que se note la borrachera que trae. Le sale complejo de astronauta. El astronauta. Así es. Hay otro que parece que lo traen amarrado con un resorte de aquí atrás. Como bungee, pero callejero. ¿Ves? Ese siempre llega tarde a su casa porque camina a cuatro y se regresa a tres. Y luego está el borracho. Espantabanquetas. El espantabanquetas. Espantabanquetas. Oh, 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 oh. Imagínatelo. La banqueta bien asustada. Lo peor. Que quieres llegar a tu casa sin hacer ruido y todo te sale mal. Todo. Para empezar el coche se te derrapa en la puerta, ¿no? Que no escuche la esposa. Cierras la portezuela. Se te dispara la alarma. Cállate. Yo no sé por qué el borracho cree que como dándose el saco, no se le va a notar la borrachera que trae encima. Arreleando. Camina rumbo a la cochera. Los mendigos perros te reconocen. Whisky, tequila. Cáense. La gata se llama la cerveza. Abres la reja. Y como nunca le das mantenimiento, rechina. Parece que te habla. Y tú borracho le traduces, ¿no? Ya... Vienes... Borrach... ¿Quién habla? ¿Quién habla? Cuando la cierras... Te van a partir tu madre. Y a ti la mujer más bella. La más hermosa del mundo. Nuestra esposa. Sí. No está bella. Está enojada. Oye, está tan enojada. Y más bella se pone. Salida de un tratumba. Si te parece, la señora así era... Por Dios. Parece la película del exorcista. Sí, la película del exorcista. Porque ella te sermonea y tú la guacareas. Pero no la hemos visto porque el borracho voltea para el suelo a ver con qué se va a tropezar. Y aquí está la señora. Aquí está con la mascarilla de aguacate puesta. Una rodaja de pepino en cada ojo. Tú vos en la... Señora, por favor. Tú vos en la cabeza. Una bata de esas largas, largas que ni los pies se le ven cuando caminan parece que van flotando las... Deja de eso a la hora que prendes la luz. El encuentro cercano al tercer mundo, Akira. Se asustó, ¿verdad? Pues así siente uno, señora. Cruz, cruz. Que se vaya el diablo y que venga Jesús. Por favor. Por eso, por eso hay tanto marido diabético, señora. Seis horas agarrando a la borrachera y nos cortan el pedo en dos minutos. Es demasiado para el puerco, digo, para el cuerpo. Por eso cambian las cosas de novios a casados. Yo de novios decía, me la quería comer a besos. Ahora digo, ¿por qué no me la tragué? ¿En serio? Llegas borracho a la casa y ¿cómo te recibe la señora? Incondicionalmente siempre te reciben como la rana René, la de Plaza Sésamo. Verde, verde y el hocico torcido. Bueno, eso no entiendo. No te queda más que hacerte el simpático, ¿a poco no? Viejas. Hazme nudo. Y luego, ¿quién te desata, baboso? No. Menudo. Ando malito. Malito, güey. ¿Andas borracho? No. No. Ando, credo. Credo, sí, entre crudo y pedo. A la mitad. Y las señoras, no sé por qué, pero bien que les sale la palabrita esa. ¡Lárgate! Porque son así, por Dios. El hombre batalló toda la noche, tragando alcohol, agrediendo su la garganta, bailando con viejas que uno ni conoce. Y que en vez de comprenderlo, ¡lárgate! Nos mandan al arroyo. Ahí va el pobre hombre caminando por la calle en este valle de lágrimas. ¡Ea, pues, señor abogada nuestra, vuelve a nosotros estos ojos misericordiosos! Y después de ese destierro, muéstranos el camino a una cantina para podernos la curar, porque... ¡Qué feo es andar sin dinero y tener que curársela a uno! Yo no sé, a veces te quedan dos opciones. O ir a una cantina de mala muerte, o a un velorio. Nunca se la han curado en velorio. Es gratis. Ni moque te pide la invitación, tú llegas y te metes. Ni lo conoces, al méndigo muerto, ¿verdad? Ni moque te digan. A ver la invitación. No, ahí sí. Ah, mira, viene a dar el pésano. Y llegas, ¿verdad? A veces te tocan muertos fregadones, ¿no? Llega la viuda. Señor, no tenemos café. Pues deme el piquete solo, yo aguántalo. Y ahí va, ¿no? ¡Lo siento, lo siento, lo siento! Digo, no, déjelo así acostado, así está bien. Y ahí está. No somos nada. No somos nada. ¿Usted conocía a mi marido? Dijo, no, no está oyendo, que no somos nada. ¿Para qué te peleabas, güey? ¿Para qué te peleabas? Por eso te rompieron tu mandarina en gajos. ¿Para qué te peleabas? Dijo, oiga, sí, mi marido no se peleó. Le dio un infarto en la sala de operaciones. Es que en el pizarrón de la entrada dice, se peleó a las dos de la tarde. ¿Se peleó a las dos de la tarde? No entiendo, no entiendo eso. Era un buen chiste, me imagino. En el pizarrón de la entrada dice, se peleó a las dos de la tarde. No, amigos, eso lo entiendo. Dos abrazados ahí, borrachos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Imagínense la señora. Cállense, borrachos desgraciados. Mi marido tendido y usted es cantando el happy birthday. Y a ver, compadre, yo le dije, se me hace mucho pastel pa' cuatro velas. Y luego nunca puede faltar. El compadre baboso que llega con crema, embarrandole crema al muerto y a la caja. Agarraba la crema y al muerto. Y luego a la caja. Y otra vez al muerto. Compadre, ¿qué está haciendo? Perdóname, compadre. Pero la última voluntad de mi compadre fue que lo cremaran. Y sí lo cremaron, ¿eh? Fíjate, era tan borracho este señor, de apodo le decían el frijol. Salió bueno, pal pedo, ¿verdad? Le traía tanto alcohol encima que lo metieron al horno crematorio y duró ocho días prendido. Dos noches lo aprovecharon pa' hacer carne asada. Al día siguiente salieron con una cajita de esas de madera de palo de árbol con la señora. Señora, ahí están las cenizas de su marido y la señora ya es como... Eso es todo lo que quedó de mi viejo. Dijo, no, hombre, señora. Allá atrás tenemos nueve latas de manteca. Fíjate, de veras, eso de morirse... La grasa. Nada que ver con los borrachos, pero sí con la muerte, ¿no? Suena el teléfono. En una casa, ¿no? ¿Me jodos? Casa de la familia Meléndez. El señor Hugo Meléndez y a sus órdenes. Oiga, este... Le hablamos del seguro que usted compró en caso de que su suegra muriera. Ah, sí, yo compré un seguro en caso de que mi suegra muriera. ¿Y pa' qué me hablan? Para avisarle que su suegra acaba de morir. No me diga esto, hombre. No me diga esto, hombre. Qué tristeza. Qué pena. Qué dolor. Me acaba usted de hacer el día, hombre, es más, el mes completo. Y bueno, ¿y pa' qué me hablan? Pues para que nos diga usted qué servicio quiere que le hagamos al cuerpo de su suegra. Quiere que la embalsamemos, quiere que la crememos, o quiere que la enterremos. Hijo, miren, no hay que arriesgarnos. Háganle las tres cosas. No vaya a ser, hijo. Es que las suegras son como las semillas del jitomate. No sirven para ni madre, pero ya vienen adentro. ¿Qué hace uno? Ahí está. Muchas gracias. Buenas noches. Pues fíjate que yo entendí muchas chistes y no me lo esperaba que voy a entender tantos. Pero ese Teo González está lo mejor. Así que sí, yo quiero reaccionar a más de sus chistes. Y si hay otros cómicos que ustedes quieren que yo reaccionara, déjame saber en comentarios, sí. Así que nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense y namaste.